Música Porque su gente lo reclama Otra vez contigo Carnobando Roncal El corazón con baileo Ya no esperes mujer mi retorno Ya no esperes mujer mi retorno Deja que me vaya de tu vida Deja que me vaya de tu vida Solo te ruego cuida a mis hijos Solo te ruego cuida a mis hijos No me tengas pena estoy perdido No me tengas pena estoy perdido Los problemas y las malas lenguas Los problemas y las malas lenguas Acabaron con nuestro cariño Acabaron con nuestro cariño Hoy dejemos odios y rencores Hoy dejemos odios y rencores Y luchemos por mis lindos niños Y luchemos por mis lindos niños Siempre con sentimiento Elilberto Llanos Elilberto Llanos César Castilla Luciano Calderón Y toda la colonia compañera Y nuestra selva peruana Rodríguez de Mendoza Nuestros hijos no tienen la culpa Nuestros hijos no tienen la culpa Son mis angelitos inocentes Son mis angelitos inocentes Dales amor y mucho cariño Dales amor y mucho cariño Para que no critique la gente Para que no critique la gente Mucha gente habla de mi vida No me importa yo no los escucho Solo Dios y mis hijos lo saben Que soy su padre que les quiere mucho Mucha gente habla de mi vida No me importa yo no los escucho Solo Dios y mis hijos lo saben Que soy su padre que les quiere mucho Esa vueltecita José Moisés Medina Estacio Moisés a la sala de llenar Por mi chiquiay Y como lo gusta La familia Bautista Sanferno Y toda la gente de Grifos con Mario Y Grifos 3B en Cajamarca Mucha gente habla de mi vida No me importa yo no los escucho Solo Dios y mis hijos lo saben Que soy su padre que les quiere mucho Mucha gente habla de mi vida No me importa yo no los escucho Solo Dios y mis hijos lo saben Que soy su padre que les quiere mucho Y por las rutas del Perú Keiner Chutinín Emilio Stasilla Antenor Donquista Eduard Chóvez Y el popular GH Salud 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 Yo pago Alvarado Salazar Perlitos Chóvez Gilberto Alaya Rosales Partilla William Jorge Oscar Rillanos Gilbert Cortés Kevin Guamá César Winning Somos Corazón Comparino 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 Gracias por ver el video.